Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast Gaming, estamos en Marvel Snap y hoy mismo ha salido The Living Tribunal, una carta que me pone los pelos de punta, los pocos que me quedan, porque la semana pasada tuvimos un cartonazo que revolucionaba el juego realmente, como es el caso de High Evolutionary, que también compré aquí en un vídeo y pudisteis ver, y os mostré algunos mazos, la carta salió fortísima, todo el mundo la estaba jugando, pero enseguida la verdad es que ha caído en winrate y en popularidad, la gente ha dejado de jugarla porque, bueno, es un mazo muy divertido, es un mazo muy original, la carta es bastante novedosa, el High Evolutionary, pero luego el mazo ha resultado no ser tan bueno como parecía que iba a ser, o al menos, bueno, la gente ha perdido el interés por esa carta y esa estrategia. Y esta semana, ni una semana después, porque la otra salió con retraso, tenemos ya The Living Tribunal, que es una carta súper llamativa también, llevamos dos semanas seguidas con dos cartonazos que también rompe el juego, básicamente, o sea, es decir, rompe la mecánica habitual típica de Marvel Snap. Ahora, lo que hace, bueno, por 6 es un 6-6, no es mucho poder para su coste, pero lo importante no es eso, obviamente, es lo importante su efecto continuo, ojito con que el efecto es continuo y, por tanto, puede ser un factor de tener en cuenta para determinadas cosas, ¿vale? Pero puede ser más una pega que una virtud, pero bueno, divide tu poder total en partes iguales entre todas las ubicaciones, así que la idea sería apostar por juntar muchísimo poder, aunque solamente sea en una ubicación, porque ese poder luego se va a repartir entre las demás, así que enseguida empiezas a pensar en cosas como Iron Man o Mystic para copiar a Iron Man y cosas de ese estilo, ¿no? Así que, bueno, vamos a comprarle lo primero de todo esta carta, 6.000 fichitas, para eso he estado ahorrando bastantes meses, no acepto devoluciones, tranquilo, no quiero devolverla, me parece que es un cartonazo, la compramos y el mazo que tengo por aquí preparado sería este mazo de Living Tribunal, que, lógicamente, pues aún me faltaba la carta, que no la tenía todavía, vamos a ordenar por energía, la carta es de coste 6, por tanto, está abajo del todo, y 6-6 aquí está, ¡pum! Ahí la tenemos con el bordecito gris, todo fea, ya la iríamos mejorando poquito a poco, tenemos de momento cero potenciadores para esta carta, así que nada más. Bueno, el mazo que vamos a jugar es este, también lo tenéis encima de mi cabeza, lo dejaré debajo del vídeo en la descripción, es un mazo de Mr. Negative, como digo, que va a ir mejor con un Living Tribunal que cartas que potencien muchísimo el poder, aunque solamente sea en una ubicación, porque luego se va a repartir ese poder. Así que con Mr. Negative lo que hace es convertir cartas de coste alto y poder bajo, como es el caso, por ejemplo, que estábamos comentando, el mismo Dark Hawk que llevamos también funciona muy bien en ese sentido, porque sería un 0-4 con Mr. Negative, o la propia Jubilee sería un 1-4, bueno, es que como podéis ver, pues funciona con todas. Esto sería un 2-4, esto sería sobre todo Iron Man 0-5, una locura. Luego tenemos también Jane Foster que nos daría todas las cartas de coste cero del mazo, que van a ser todas las cartas a las que les has cambiado el coste con Mr. Negative, además de Armin Zola, que también va súper bien en ese sentido, porque va a ser un 0-6, que bueno, al revelarse, destruye una carta aleatoria de la ubicación, intentas buscar alguna que sea así potente y pone dos copias en las otras ubicaciones. Así que brutalísima, como podéis imaginar. Por lo demás, seguimos con cartas de coste alto, pero poder bajo, como es el caso de Mystique, que sobre todo la quieres para copiar Iron Man. Luego tenemos también Iron Heart, que es un 6 de poder por 3 de energía y dado la vuelta es un 0-3 con un más 6 al revelarse a otras cartas. Y luego, por último, aceleradores de mana, o de mana de energía, mejor dicho, llamamos aceleradores, rampeadores, es decir, Psylocke, que te da 1 de energía extra para el siguiente turno, y Sabu. ¿Cuál es la intención de Psylocke y Sabu? Poder jugar un Mr. Negative de tercer turno y reventarlo todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar unas partidas con este mazo, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues comenzamos la partida con una mano que no me dice demasiado, al menos tenemos el Sabu. Si nos robásemos a Mr. Negative antes del tercer turno, podríamos llegar a hacer algo, pero fijaos que las cartas de coste alto y de poder 0 del mazo las llevamos todas en la mano, lo cual no es idóneo, pero bueno, voy a aprovechar y a jugar Sabu aquí, porque al final si acabamos robando Living Tribunal, será bastante bueno en combinación con Iron Man, que lo pondremos aquí en el centro probablemente. Ese Wolverine nos indica que el rival juega mazo de destrucción, ya sea mazo de Galactus, madre mía lo que acaba de pasar. Ya sea como digo, mazo de Galactus, no sé qué hacer, es que vamos a hacer una burrada en esta partida. De hecho, el rival es napea, pero es que todas mis cartas cuestan 0, es que no tengo ni por qué jugarlas. Hombre, si acaso podría ya jugarlas, pero es que las prefiero guardar para más adelante realmente, ¿verdad? Como cuestan 0, no tengo ni por qué jugarlas. No voy a jugar nada, no necesito jugar nada, lo jugaré todo el último turno. Aquí, al centro, bueno, podríamos haber hecho el Arnim Zola, pero como tampoco es tan interesante duplicar el Sabu y ponerlo en otros sitios, bueno, tampoco está tan mal, la verdad, pero sería muchísimo mejor con Iron Man. De momento no tenemos Living Tribunal en mano, así que bueno, vamos a aguantar el Snap que ha hecho el rival y vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros. Vale, no jugamos nada, el rival, oh, no me lo puedo creer. Iron Heart también por parte del rival, oh, Hawk Goblin, que nos lo da. Con 5 de energía, duplica su poder y pasa a nuestro lado, así que muchas gracias. Y un Galactus, vale. Esto ya me sorprende menos, ¿no? Pero, en cualquier caso, bueno, ojo a este Wolverine, ojo a ese Wolverine que se va con 8 de poder ahí a la derecha, así que el rival tiene ya 14. Yo creo que nosotros podemos jugar prácticamente todo en el último turno, no necesitamos jugar ahora mismo ninguna carta, porque voy a jugar 4 cartas de poder alto al final del todo y ya está, ¿no? Entonces, lo que me da un poquito de miedo es que el rival haga un Spider-Man y nos la lie un poco, ¿no? Por lo cual, yo diría que no voy a jugar nada este turno, pero en el quinto turno ya sí voy a jugar cosas. Tenemos que jugar cosas porque o jugamos ahora o ya no jugamos nada, así que vamos a hacer. Vamos a empezar con Arnim Zola. Vamos a proseguir con Iron Man. Básicamente para que Arnim Zola no se coma Iron Man. Vamos a jugar Mystic, que copia a Iron Man. Y vamos a jugar también a Iron Heart, dando más 6 de poder a mis cartas. Y ya está, y se acabó, aquí se acabó mi partida porque como veis lleno la partida, lleno la ubicación. Creo que el rival va a jugar un Spider-Man que me va a impedir jugar cartas, así que creo que es la mejor opción. Yo no sé cuánto poder sumamos ahí, pero lo mismo sumamos 100 o 200, no lo sé. Vamos a ver ahora, posible que el rival se rinda. Quizás tendríamos que haber esnapeado, ¿eh? Porque aquí vamos a sumar 100, 200, 300 de poder, no sé muchísimo. A ver cuánto sale. Ahí ya subimos a 44 más Iron Heart. Quizás me ha venido muy arriba, lo de 100, 200, 300 exagero. O sea, son solo 80 de poder. Supongo que el rival se rendirá. Y si no se rinde es porque tiene una carta que me rompe completamente. Al final era un mazo de Galactus. Bueno, pues la primera partida que hemos jugado, por un momento pensé que iba a ser alguna especie de Mirror. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que el Iron Heart, cuando jugué al Iron Heart pensé que podría ser un Mirror. Pero no, el Iron Heart es la carta aleatoria que el juego le puso en mano. Igual que a nosotros nos puso aleatoriamente en mano un Cyclops. Este Dark Hawk también podría haber estado bien. De hecho, ¿verdad? Tiene 5 cartas en mano. Bueno, quizás en lugar del Arnin Zola, que era 0-6, el Dark Hawk habría sido 0-3. Habría sido mucho más grande. O sea, ni siquiera hemos jugado óptimo, no hemos jugado bien. Habríamos dado mucho más poder con el Dark Hawk en lugar de Arnin Zola. Iron Heart yo creo que sí que estaba bien porque era más 6 por 2-12, por 2-24 lo que nos ha aportado. Y no sé qué está pensando el rival. ¿Nos puede ganar de alguna manera? Nah, el rival se ha retirado. Bueno, esta mano es bastante terrible porque todos son costes altos y no podemos jugar nada. Después de que juegas una carta aquí, se me da una copia a otra ubicación, cosa que siempre mola, pero siempre favorece a ambos jugadores, así que tampoco es nada del otro mundo. ¿Vale? No podemos jugar nada de aumento. Y este Iron Heart no es una buena jugada de tercer turno. Empezaremos con Jubilee. Jubilee sí es buena, la verdad, en esta ubicación. Y puede que nos dé el empujón que necesitamos para ganar la partida, ¿no? Vale, otro mazo que nos va a dar problemas, en este caso un mazo de Thanos que cambia la ubicación del centro y la convierte en, después de que juegas una carta aquí, añade 3 Vibraniums a tu mazo. Vale, vamos con nada. Este turno todas las cartas se deberán jugar aquí. Ni siquiera puedo jugar una carta. Bueno, sí podríamos por ahí Iron Heart, pero no tendría sentido. Y el rival tiene Lok Yau ya en mesa. Vale, vamos a ello. Aquí empieza nuestra partida, ¿eh? Vamos a empezar a llenar todas las ubicaciones de Jubilee. Jubilee y Iron Man. El siguiente turno ya ni en Zolas. Ojo, podemos hacer muchas cosas en esta partida, ¿eh? Vale, a ver por qué se cambia esa wave. Se cambia por una Mind Stone, de modo que el rival ya ha jugado 3 piedras y tiene otras 2 en mano como mínimo. Es posible que llegue a juntar las 6 piedras o llegue a jugar todas. Bueno, pues Psylocke, Super Skull, que copia el efecto continuo de la Soul Stone. Algo es algo, podría haber sido peor. Vamos con... Ojo, podríamos hacer Living Tribunal este turno. Y yo creo que no es tontería hacerlo en este turno. Pero claro, este Living Tribunal no lo quieres hacer sobre... O sea, no tienes mucho interés en duplicarlo, pero tampoco tenemos mucha más opción. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a jugar Iron Man, porque el siguiente turno jugamos Mystic, que lo copia. Y nos llega con 3 de energía para jugar también el Iron Heart. No está mal. Así que vamos a ver si ese Iron Man sale bueno. Lo que pasa es que tenemos muy poquito poder en las ubicaciones. 4 y 1, o sea, es muy pobre, ¿no? Lo que tenemos, el ribajón Devil Dinosaur, que va a ser muy grande. Pero claro, el Super Skull copia el Devil Dinosaur. Así que el centro parece que está ganado. Bien. Esa parte es positiva. Ahora bien. Y aquí viene la cuestión. ¿Hacemos Arnínzola? O no es buena idea. O simplemente hacemos Mystic, que copia aquí. Pero es que el problema es que aquí tenemos 0, ¿vale? Entonces, si la Mystic se va a la derecha, no hacemos nada. Entonces, no es buena idea. Deberíamos intentar apostar por... Bueno, repartir el poder entre las ubicaciones, ¿verdad? Con este Living Tribunal. Además ponemos 2, es mucho poder. Venga, va. Así probamos el Living Tribunal a ver si nos da la partida, ¿no? Con estos 56 que teníamos por aquí. ¿Vale? El rival juega con América Chávez, que se duplica. Living Tribunal reparte el daño. 21 en cada ubicación. Ahí está. 23 en cada ubicación finalmente. Ganamos 2 y perdemos 1 nada más. Así que estupendamente, ¿vale? Os da otra partida que nos llevamos. Vale, tenemos el Tribunal en mano. Tenemos Sabu y tenemos Mr. Negative. Esta mano promete ahí que snapear desde el principio. Lo malo es esto. En el turno 5 las cartas cuestan 1 más. Pero bueno, no nos va a afectar demasiado si tenemos Mr. Negative de tercer turno en mesa. A ver si nos robamos más cartas de poder 0. para que se queden en el mazo y podamos luego robarlas y poder jugarlas gratuitamente. Sería la idea, ¿no? Vamos con ello. A ver. Vibranium al centro. Vale, vamos a comenzar con Sabu, por supuesto. Las rocas de Vibranium pasan a ser unos 4 malísimas. O sea, 4-1, perdón. Quiero decir, de 1-4 a 4-1 con Mr. Negative. No nos interesa poner cartas ahí. Vale, empezamos con Sabu por la izquierda. Ahora la siguiente carta que vamos a jugar es Mr. Negative sí o sí. Uy, cada jugador puede tener solamente una carta ahí. Vale, nos hemos robado dos cartas seguidas. Por cierto, Jubilee y Ironheart que funcionan con Mr. Negative. Lo cual nos perjudica bastante. Vamos con este Mr. Negative. Lo importante es que al final si jugamos el tribunal ganaremos con el tribunal, ¿no? Ese sería el plan. Vale, Lockjaw por parte del rival. Nos robamos una Psylocke. Tampoco es lo mejor precisamente que nos podríamos robar. ¿La vamos a jugar? Sí, la vamos a jugar. Qué remedio. Problema, empezamos ya con el tema de las rocas de Vibranium. Vamos a hacer... Venga, va. Jubilee aquí a la izquierda y Psylocke. Ahí lo malo es que nos va a perjudicar mucho los robos, ¿eh? Y en esta partida necesitamos robar bien. Las rocas... O sea, los Vibranium es que encima son malos. Bueno, no son malos porque los ponemos en el mazo. Ahora iban a ser unos cuatros, ¿no? ¿Necesitamos el extra de energía de Psylocke? No. Por tanto, no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. A ver si esta Jubilee se porta. El rival mete un Drácula ahí en la derecha. Vale, nos robamos a Jane Foster que nos va a dar las cartas de coste cero del mazo. Que solamente quedaba Iron Man y Arnim Zola. Ah, bueno, y Darkhawk no está mal. No me puedo quejar. Vale, entonces creo que sí que ganamos. Las cartas cuestan... Va a quedar guapísima esta partida. Vale, entonces. Último turno. Living Tribunal. O sea, Tribunal que nos va a dar la partida casi, casi seguro. Lástima que el Arnim Zola no va a hacer mucho, ¿no? De hecho, lo podríamos jugar ya de primeras. Vamos a jugar. Lo digo porque el Arnim Zola... Lo vamos a jugar primero para que no rompa las cartas. Total, que más da, ¿no? Vamos a jugar el Darkhawk. Vamos a jugar Iron Man. Y vamos a jugar Psylocke también. Jugamos todo, ¿no? Porque lo último que vamos a jugar es el Tribunal. Aquí sumamos mucho poder. Mejor el Tribunal aquí al centro, ¿verdad? Sumaríamos más poder. Creo que la partida está ganadísima, ¿verdad? Espérate, Iron Man, un segundo. Voy a cambiar de idea. Vamos a hacer Arnim Zola, Darkhawk, Iron Man... No. Psylocke en la... Iron Man. Nada más. Y en la última jugada... Nah, está bien. Psylocke. Pero en el lado derecho. Vale, y aquí en el centro metemos Living Tribunal para duplicar el poder del centro, que sería mucho más, ¿no? Me he dado muchas vueltas para nada. Vale, con lo cual aquí nos vamos ya a 46 más el Tribunal. Serían 12 más. Serían 58 menos 4 que vamos a perder del Darkhawk. Del Darkhawk, perdón. Pues serían 44, ¿no? Si no he echado mal las cuentas al final en total. Bueno, al repartir entre todas partes... Mira, podríamos haber hecho el Viberanium este que nos hemos robado para ponerlo aquí a la derecha en lugar de la Psylocke. Claro, que si no hubiésemos jugado aquí a la Psylocke, no tendríamos la energía extra que nos ha sobrado, ¿no? Bueno, pues... Espérate, y si... No, pero es que hay que hacer el Tribunal para repartir el daño, porque si no, no ganamos. Mira, repartimos el daño a partes iguales. No es mucho, ¿eh? Son en total 49. No. En total, esto van a ser 12 más 54, 56. 61 entre 3. Vamos a hacer 20. En cada ubicación. Con 20 en cada ubicación, lo mismo no ganamos, ¿eh? Es muy justito, pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Si el rival juega cartas en el centro, el Darkhawk va a crecer, ¿vale? Porque van a ir Vibraniums a su mazo. No juega nada en el centro el rival, ¿vale? Entonces nos vamos a, como decía, unos 20 más o menos en cada ubicación. Y el rival, su gran jugada, era un Doctor Doom, con el cual pierde izquierda y centro posiblemente. Y el Drácula, a ver qué descarta. Descarta un americachas. Por cierto, ha metido una carta más en el mazo con ese Thor. Ha metido el martillo, con lo cual hemos ganado un poquito más de poder. Y son 22 en cada ubicación. Así se gana, así se gana el mazo. Es súper divertido. Me gusta mucho y creo que es suficientemente bueno. O sea, yo creo que me ha dado buenas sensaciones. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el contenido, suscribíos, dadle a me gusta al canal, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Pero si queréis echarme una mano, comentario y compartir el vídeo con amigos o en redes sociales, sabéis que esto es un montonazo. Así que, bueno, pues nada más. Me lo he pasado muy bien jugando el mazo. Creo que es una... Voy a jugarlo un poquito más ahora, un par de horitas, a ver qué tal va. Porque estas son primeras sensaciones. Ha dado buenas sensaciones, pero habrá que ver. Y habrá que ver cuando la gente juegue en torno a él. Creo que es muy buena carta del tribunal y muy poderosa como estamos viendo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.